La Llega Mañana, mañana, cuando yo te esté besando ya te doblan las campanas Y dame, dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y esos ojitos tan verdes que te iluminan la cara Cuando tú sales de noche pronto llega la mañana Mañana, 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 cuando yo te esté besando Cuando yo te doblan las campanas Y dame, dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Campana, dame tu silencio Lanza al vuelo tu sonido Que ese amor que yo te tengo me tiene quitado el sentido Ay, dame, dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y dame, dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Y dame, dame tu querer que solo quiero enamorarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte Tú dame, dame tu querer, tú dame tu querer No te quiero herir, solo quiero acariciarte No te quiero herir, solo quiero enamorarte 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 No te quiero herir, solo quiero enamorarte